Vienen de una parte del mundo, del mismo centro del Caribe. Radiando amor y bondad, luchan como el cacique de su pasado. Audaz como el tigre, y astuto como la serpiente, y en su humildad visten de ovejas. Como lo prometido es Deuda, su director y productor Edi Coradín, le promete este Facebook Live con todos los personajes, con todos estos productores, con toda esta persona que intervinieron en diferentes momentos en Dominicano con éxito. Estos presentadores son todos profesionales, y gracias al Señor Todopoderoso, lograron en 10 años cosas que no esperábamos. Aquí tenemos dos personajes muy brillantes, Alma Melisa y Tommy Johnson. Son personas que en verdad siempre estamos en comunicación, nunca hemos perdido el contacto. Quedamos siempre amigos, quedamos siempre hermanos, y de eso se trata. Un proyecto sano, un proyecto favorable para nuestros dominicanos, que de por sí ha atravesado fronteras. Ha llegado a España, ha llegado a Japón, ha llegado a diferentes países del mundo con el mismo objetivo, con una sola mirada, que aprendan la cultura dominicana y toda su idiosincrasia. Aquí están Alma Melisa y Tommy Johnson en Dominicano con éxito. Yo la soy, yo la soy, yo la soy dominicano con éxito. Adelante, adelante. Un placer corazón, encantada de conocerte. Hasta más primero, adelante. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en este momento tan importante que es Dominicano con éxito, donde tuviste tu experiencia, tus anécdotas, y por eso te tenemos aquí, Alma. ¿Cómo fue todo tu inicio en Dominicano con éxito? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Buenas noches, Eddie, y a todo este público que nos está viendo en vivo. Un saludito desde República Dominicana. Y recuerden, quédense en casa. Yo estoy aquí en vivo desde mi casa, ¿eh? Así que contar un poquito de la experiencia que viví con Eddie Corradin Productions aquí en República Dominicana, en el programa Dominicano con éxito. Eddie y yo nos conocimos por las redes sociales, porque yo confundí su nombre con un productor que había aquí de películas, y yo dije, ¿será el mismo o no será el mismo? Bueno, coincidió que sí era el mismo. Entonces, cuando él vino de Estados Unidos, nos conocimos. Al yo ser licenciada en comunicación social y locutora, entonces él me incluyó en su proyecto. Comenzamos a hacer las entrevistas. Una de las primeras entrevistas que yo tuve fue con Jorge Diep, que en Padescanse, ese gran diseñador dominicano, ese ícono de la moda. Luego hicimos varias entrevistas, que no sé si la diré en el mismo orden, pero las voy a decir como las voy recordando. Luego entrevistamos a los que fueron los jóvenes que pintan los murales de Santa Bárbara acá en la zona colonial y los muralistas que hacen esa belleza que están. También le hicimos una entrevista a Marcos Díaz, que era el viceministro de deportes en ese momento. Y como todos saben, Marcos Díaz es el gran nadador dominicano que ha traído varias medallas y que ha cruzado grandes mares abiertos. Han dado un orgullo dominicano. También entrevistamos lo que fue la descendencia de los fundadores de Mundo Sobre Ruedas, que volvió a abrir sus puertas y sus hijos se están llevando el negocio nuevamente. Ese ícono que en los años 80, 70, 80, era un toque de queda. Y a toda la juventud y los niños los fines de semana a Mundo Sobre Ruedas. Y luego también entrevistamos a Cooking Victoria, esa gala, ese actor, ese comediante dominicano que nos abrió las puertas de su casa. También tuve la oportunidad de hacer algunas grabaciones que quizás no estén aquí en el programa, grabaciones de video, entrevistar ciertos artistas. Y fue una experiencia grata y maravillosa. También estuve en Los Soberanos en el 2015, conduciendo a Los Soberanos para el programa Dominicano con Éxito. Entrevistándonos allá en vivo a los artistas en la Alfonca Roja. Luego, después que recibían sus premios, también los entrevistábamos en la sala de prensa. Y eso fue una experiencia, ¡guau! Una experiencia inolvidable para mí. Qué bien, qué bien. ¿Qué te impactó de todas esas entrevistas, Alma? ¿Qué fue lo que más te llegó de todas esas entrevistas? ¿Cuál fue tu favorita en sí? Mi favorita, mi trabajo favorito, sin duda alguna, fueron Los Soberanos. Porque fue algo que no se planificó tanto. Nos dijeron, ¡oyen, miren, tienen un pase de mañana para Los Soberanos! Y eso fue ahí, y estar en vivo con los artistas en la Alfonca Roja, llamarlos, entrevistarlos cara a cara. O sea, en el momento que no es una entrevista que tú planeas, que tú le preguntas al entrevistado, ¿qué tú quieres que te preguntes? ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres que salga la entrevista? ¿Qué tú no quieres que salga? Ahí es lo que salió en el momento, eso quedó. O sea, estar en el campo de batalla, como le digo yo, en el momento, sacar lo que te salga, lo que te surja, y para que quede bien, tiene que ser algo, ya se sabe, bien profesional. Ese trabajo es inolvidable para mí. Yo no olvido ese premio soberano, esa adrenalina de la alfombra roja. Y sobre todo la anécdota del agua que nos cayó. Ahí pueden ver las fotos de la gala, estábamos todos hermosos esta noche. Una emoción al verte brillar, brillar de esa manera. Yo dije, no, esa es la que va, esta es Alma Melisa, la que se va a quedar con Dominicano con éxito. Quiero decirte la verdad, había cuatro personas queriendo ser Dominicano con éxito allá. Y tú te robaste el show, le diste con el soberano en la cabeza, te quedaste con Dominicano con éxito, hasta la fecha eres parte y seguirás siendo una principal de nuestro grupo y de nuestro equipo de Dominicano con éxito. Muchas gracias, Edwin. Valoro mucho eso. Lo valoro, la verdad que sí. Trabajar de manos de grandes profesionales y demostrar día a día desde el 2014 que nos conocimos, ya 2020, seis años. Y ver con Aínco que se valora tu profesionalidad, eso es muy, muy, como digo, muy provechoso. Estoy muy contenta de eso. Gracias, gracias. Yo voy a brincar ahora un momentito con Tommy Johnson. Inicia, Tommy. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en Dominicano con éxito? Adelante. Yo soy actor y coreógrafo. Estudié teatro en Bellas Artes hace ya mucho tiempo. Tenía inquietud de trabajar a nivel también de dirección, lo que es dirección teatral, porque siempre me gustó eso. Daba clases en colegios, en República Dominicana, a intermedia y secundaria. Y entonces estudié dirección teatral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por la foto de... Tuve la universidad de trabajar con grandes directores, como es Franklin Dominguez, Bienvenido Miranda, Basilio Nova, Juan María Almonte, y en fin, también como dramaturgia, lo que es la dramaturgia, escribir lejos para diferentes programas, como lo del apartamento 4 de Manolo de Luna, y Vistro y Pinales, y con La Muela de Atrás también se llama. Tengo varias obras de teatro escritas, aunque aún no he publicado ninguna. A nivel de dominicano con éxito, a Edi Corradín es el talento dominicano, lo conocí acá en la ciudad de Miami, hace alrededor de 10 años, y trabajamos en diferentes producciones, entrevistas, entrevistamos a Vitilla Man, un hombre que se encargó de promover lo que es el arte de la vitilla, el deporte de la vitilla, él informó, hizo competencia a nivel de Estados Unidos con el arte de la vitilla, que en Santo Domingo por lo general, los niños lo juegan en los barrios, y este muchacho hizo competencia a nivel de diferentes estados, Vitilla Man, le decíamos nosotros. Así también conocimos a un joven talentoso, creo que se llamaba Juan, que es el primer diablo caujuelo que estuvo aquí en la ciudad de Miami, representando nuestra cultura, de nuestro carnaval, ese fue un héroe, ese muchacho, un gran héroe, ¿por qué? Porque él me dice que cuando salí a la calle acá, era el único diablo caujuelo o de la República Dominicana, alguna gente le decía, ¿qué haces tú? Y él decía, estoy promoviendo lo que es la tradición de la cultura, del carnaval dominicano, pero ahora en la ciudad de Miami. Sin lugar a dudas, un gran talento es el muchacho. Sí, sí, hay algo, hay algo que hay que recargar, que las primeras imágenes de tú y a Tommy fueron 7.20 y después llegamos a día 80. Fue con camarita barata, de dos centavos. Sí, porque hace 10 años eso ya. La imagen de Vitilla Man, de Vitilla Man, que fue el que inventó ese producto en la Florida y lo llevó por el mundo. A nivel de parche, eso fue grandioso, porque ese dominicano fue viajando con esas Vitillas. Eso es en resolución baja, pero fuimos avanzando. Eso lo grabamos en la Vitilla en Boulevard, ¿verdad? Y ya cuando llegamos al diablo caujuelo, al guardia, todo eso fue llegando con más calidad. Recuerdo que el de Vitilla Man y el guardia lo grabamos en Brickle. En Brickle Avenue ahí. Tuvimos la oportunidad de trabajar con esos muchachos. Que me dice el guardia que él era uno de los primeros dominicanos también que trajo esa época de los 80, los merengueros de los 80, a la ciudad de Miami también. Sí, fue productor. Como productor musical. Excelente. Sí, claro, claro. Vimos también a los ilegales en la calle 8. Una oportunidad maravillosa de entrevistar a este muchacho, Vladimir, que es todo un talento de la República Dominicana que a través del tiempo han sabido mantenerse. Los ilegales tienen más de 20 años de trayectorias. Se dice fácil, pero no lo es. Permanecer 20 años vigente en el busto del público no es nada fácil. Y los ilegales lo han logrado porque cuando ellos vienen acá a la ciudad de Miami, la nueva generación y la nueva generación todo aplaude y grita por los ilegales. Entonces, son los únicos ilegales que viajan en avión y que el oficial de inmigración les sella y les pide autóvaro por los ilegales de la República Dominicana. Oye, ella está más chivo cuando tú le dices son los únicos ilegales que no tienen papeles. Sí, yo recuerdo la cárcel que puso Vladimir. Claro. Los ilegales los agarramos dos veces casualmente en dos años diferentes. Sí. En la calle 8, en el festival más grande que se hace en Miami. Ese festival fue grandioso. Ahí lo vemos en la segunda vuelta. Esa fue la clínica nuestra de los ilegales. Creo que en esa misma ocasión grabaste a Johnny Ventura. A Johnny Ventura también, pero eso fue la segunda oportunidad en la calle 8, el festival de la calle 8, que tuve la oportunidad de entrevistar a Johnny Ventura. Excelente, excelente, increíble. La participación de Johnny Ventura fue un concierto más de una hora de Johnny Ventura cantando y todo el público ahí arropando la tarima, cantando toda la generación de la canción de Johnny Ventura. Y ese señor es todo un talento, un señor maravilloso. Maricena es un gran artista, un orgullo nacional de Johnny Ventura. Claro que sí. Ese momento de la calle 8 me marcó bastante porque las personas nos recibieron en el segundo año, en el tercero, en el cuarto, ya como que éramos parte de la familia. Ahí estamos mirando a Johnny Ventura, el momento de la emoción, él bajando la tarima, Tommy Johnson lo aborda y casi le mete ese micrófono en la boca, ese negro chulo que vota bien por los foros. Sí, pero siempre muy amable don Johnny Ventura, él iba rápido pero nos atendió, nos dejó tiempo y fue muy amable, funcionó muy cordial, por supuesto, y respondió muy bien a nuestra pregunta. Gracias, don Johnny, siempre suyo. Johnny es un hermano, un conocido ya bastante de la familia. Aquí vemos también la parte donde conseguimos los permisos para grabar en la feria de arte, El Vaso, una de las ferias más grandes del mundo del arte, Tommy Johnson también hizo su debut grabando personalidades dominicanas, talento de pinturas, talento del arte en toda su magnitud, artistas plásticos en general. Sí, tuve la oportunidad de entrevistar ahí a un dominicano que ha sabido trascender en Francia, que tiene cuadros que me dice que valen alrededor de medio millón de euros, yo decía, y este hombre de dónde salió, o sea, y tenía todo alrededor de 20 cuadros en una sala y era maravilloso y yo le dije, usted vende esos cuadros y ese precio, él me dijo, claro que sí, se venden, se venden, hay gente que da ese dinero y yo dije, wow, yo quisiera uno, es maravilloso. Bueno, todo lo que ha acontecido en Dominicano con éxito ha sido como algo que nos marcó cada uno, tanto a ustedes como a mí y eso nos dio un, cómo decir, un de atrás para adelante y nos hizo ese portafolio. ¿Cómo fue el primero y lo mejor para ti, Tommy, de todo lo que tú hiciste? ¿Cuál fue tu preferido? Bueno, mira, sin lugar a dudas, Johnny Ventura es maravilloso, Los Ilegales, El Guardia, Elía Gelbas ahí en la ciudad de Miami, Enrique Láveno ahí, y cubrimos ese arte de la pintura maravillosa, pero para mí, para mí, en particular, me gustó muchísimo también lo que fue la entrevista en el parque dominicano, el parque independencia, ahí en el sector de los dominicanos, en el sector de la pata, eso estuvo muy bueno, eso estuvo muy bueno, pero para mí, el que más me llegó al alma fue el del diablo Coahuero. Sí. Bueno, ese muchacho es un batallador, él quiere promover lo que es el arte, lo que es el arte del carnaval dominicano en la ciudad de Miami y él salía solo, solo, desde la 36 calle del Norweig hasta allá la flagel y del Southwest, todo ese trayecto de más de 5 millas, él corriendo y promoviendo el carnaval dominicano, él solito, sin nadie dar un centavo, sin nadie patrocinarlo, es sin lugar a duda un héroe nacional, para mí hay que darle a él un casandra, hay que darse. Y ese no dijo nada, no predijo nada como el hombre de la cruz aquí que caminó hasta el güey. Bueno, yo me quedo mal. Ese no dijo nada, pero lo hizo con orgullo. Hay un punto muy importante, Tommy, que el que tú hiciste en Alapata fue un reportaje de la historia del dominicano, de cuando sus primeros inicios, los primeros edificios, los primeros lugares, eso fue grandioso, ese reportaje. A mí el alcalde me llama, me llaman muchas personas de Miami que le encantó ese trabajo. Al principio ellos no lo no lo veían tan importante, pero con el tiempo pasó a ser una pieza, un video historial de los dominicanos en Alapata, en la zona dominicana. Fue un trabajo que hicimos que tú estuviste desarrollando conmigo grandiosamente, ¿te acuerdas? Si supiera, claro, ese trabajo lo comenzamos en el parque Independencia de lo que es la calle de la 17 avenida con la 35 calle del North West que es donde está el parque Independencia aquí en la ciudad de Miami de la República Dominicana por supuesto, hicimos ese reportaje y mi escuela de arte de un sonar center subió muchísimo lo que él estudiantaba porque cuando vieron ese reportaje se ubicaron y me llamaban en la calle mira, me gustó mucho, me gustó mucho esa entrevista, me gustaron los reportajes a los primeros dominicanos que sobresalieron aquí en la ciudad de Miami y yo le decía es maravilloso un programa dominicano se llama Dominicano con éxito el productor es ese gran talento dominicano y estamos a la orden y donde yo puedo aprender y seguir aprendiendo y hacer así cosas como tú yo le decía bueno, mi escuela puede ir y coger clases y ellos iban a ir a la escuela y cogían clases de actuación y cogían clases de baile y subió también la clientela gracias al programa el proyecto del Parque Independencia Juan Pablo Duarte sin lugar a dudas Amén, Amén Alma Melisa yo me acuerdo cuando entramos a la mansión de Cuquín Victoria y me cayeron dos dálmatas ¿te acuerdas? Ay, 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 qué nervios por más que Cuquín me decía no, ellos son amables ellos no te hacen nada yo tenía unos nervios que se notaron en la entrevista y muchas personas pensaron que eran nervios que yo tenía de entrevistar pero no era eso porque yo estoy acostumbrada a hacer entrevistas eso no te voy a negar que cada momento que tú vas a iniciar algo a salir en cámaras esto los primeros minutos tú tienes ese sustito en el estómago y el día que tú no sientas eso pues deja todo lo que sea arte porque como él yo también soy actriz y también bailé por mucho tiempo ballet entonces he estado también en las tablas entonces cuando tú vas a salir a escenario ah, también modelo y cada vez que yo vas a salir a pasarela ya en el momento uno tiene como el cusanito en el estómago al momento que tú no sientas eso al salir en televisión los primeros minutos déjalo porque ya no lo estás haciendo con amor pero ahí no eran nervios de nada de eso eran esos dos dálmatas que me tenían rodeada una aquí y otra allá yo si me muevo mucho si le toco a Kukín esos perros pueden comerme y yo tenía unos nervios por esos perros pero no era por la entrevista porque Kukín es una maravilla esa fue Melisa la entrevista que se hizo a cuatro cámaras y por eso por eso le dije yo a Luis Mariano ese gran amigo y camarógrafo que no te sacara mucho porque tú estabas muy nerviosa que te sacara de ladito que te dieron sí o encondido porque se te notaban los nervios de los dálmatas no, esos perros entonces que no no son dálmatitas no, son dálmatas que parecen pastor y alemanes súper grandes esos perros y por más que estaban y que tranquilos y que Kukín me decían relájate me tenían muy nerviosa esos dos perros vamos a ver algo de ustedes después de esta voz de Dominicano con Éxito que fue el fondo de nuestro programa ilegales bachero y tío de aventura esto es lo que da esa abrazura ask 你 tío aquí vengo yo pasado de cuero para que no se alinee esperáme lo llevo esto es pa en el party se ponga bueno esto es pa en el party se ponga bueno aquí vengo yo pasado de cuero y aquí no sea así es que vengo vendigo en fuego bien amigos dominicanos con éxito nos encontramos en la calle 8 con los ilegales cómo está mucha bueno estamos aquí acabamos de salir de tarima en chévere contentísimo por la gente nos recibió muy bien y bueno ya está un poco explotado un poco explotado un año después dicen que la segunda parte nunca fueron buenas pero está así que ha pasado en este año con los ilegales bueno miami con ese apoyo y más ahora todos los años calle 8 siempre lo máximo y seguimos adelante cuando podrá el público disfrutar de un concierto de los ilegales así que sea un concierto de una hora hora y media ya eso viene pronto estamos preparando lo que es el 20 aniversario del grupo que es este año y vamos venimos con algo bien grande por ahí 20 años se dice fácil pero no lo es recuerda vladín dime vladín cómo ha sentido el apoyo del público de este año al año pasado cuál es la diferencia muy bien son escenarios diferentes es un público diferente pero de verdad la pasamos chévere sabes que son 20 años carreras diferentes canciones ahí pudimos experimentar canciones de 20 años como la morena fiesta caliente taki taki con chico chá pasarla bien bueno una locura muchas gracias vladín muchas gracias muchachos gracias directamente desde miami reportó tomillo son para dominicano con éxito dominicano con éxito desde el soberano de santo domingo república dominicana la casa de los artistas Nuestro premio Gran Soberano. Les recordamos señores que aunque estemos en Soberano, si usted va a Estados Unidos y pasa por la calle 8, debe visitar el restaurante Milly. En Milly Restaurant, Milly y Héctor Mercedes le atenderán de mil amores. En la calle 8, casi avenida 27, la casa de los artistas, Milly Restaurant. Señor Carlos, yo debe estar en su mundo. Lo invitaron, lo invitaron. Ahora es que nosotros somos suficientes para aquí. Nosotros damos, no, mira, pregunta. Kenny y Gordo. ¿El qué? La cerraloca, no puede. No le responde, no le responde. No ha lugar, no ha lugar. Por favor, pregunta. Para Dominicano con éxito, planes individuales que tengan ustedes. Película, muchas películas. Voy a lograr dos películas próximamente. Y viene una que ya tiene fecha que se llama Todo Incluido, una comedia, en septiembre. ¿Y tú, Gordo? Igual. Igual. Todo Incluido. Todo Incluido, ok, gracias. Tenemos proyectos individuales en el sí. Queremos hacer teatro, pero además tenemos el show de los temores, el 9 de mayo, en el anfiteatro, Nurín Sanyidi. Es la última presentación del show que hemos estado haciendo hace muchos años, porque estamos preparando un nuevo show. Gracias. ¡Vamos! Ya, ya, en el centro, levántame. Que lo levante a él. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Gracias, gracias. Gracias. Regresamos otra vez. Regresamos otra vez. Y con ese corte precioso. Sin patrocinio. Porque todavía estamos así. Sí. Me acuerdo de algo muy importante. Mundo sobre ruedas. Melisa. Estoy contigo. Que ahí hubo un pequeño accidente. Fue con tu media limón o media naranja. ¿Cómo fue la cosa? Con mi media mitad. Porque el limón y la naranja. Cuando lo exprimen. Ya no queda nada. Con mi media mitad. En ese tiempo. Éramos novios. Estábamos prácticamente conociéndonos. En ese entonces. Cuando inició esto. Porque ya nosotros tenemos seis años. De dominicano con éxito. Conociéndonos. Y yo estábamos conociéndonos. Hoy en día es mi actual esposa. Tenemos una familia hermosa. Tenemos un bebé. Sí. Y en ese día en Mundo sobre ruedas. Él tenía un tiempito que no montaba patines. Y decidió subirse en unos patines. Y casi. Él tenía muchos años sin montar patines. Y ese día decidió subirse en uno. Y casi no hay matrimonio. Bueno. Déjame decirte. Que después. Que grabamos. A uno de los descendientes. De Mundo sobre ruedas. Que nos da la historia. Completa. Una cosa increíble. Yo veo esta multitud. Porque nos pusimos a un lado. En el restaurante de Mundo sobre ruedas. A comer algo. Y veo este tumulto. Pero no sabía que era tu esposo. Cuando me acerco. El hombre le está echando fresco. Y dando refresco rojo. Es que mira Coradin. Él chocó con la malla de seguridad. Como él es alto. Él chocó. Y se dio en el pecho. En medio del pecho. Y perdió. Él quería hacer un dos de ruedas más grande. Parece que lo quería hacer un poquito más grande. Y se dio aquí en el pecho. Entonces perdió el aire. Se le fue todo. Bueno. Hay un algo que quiero que sepan. Porque no podemos guardar todo. Estuvimos muchos equipos. Tuvimos bastante aparataje. Grúas. Drones. Pero comenzamos. Increíblemente. Cuando Tommy Johnson. Hablando ahora con Tommy Johnson. Lo invité. Lo invité a una grabación. Y yo le dije. Espérate aquí Tommy. Vengo ahora. Él está creyendo que yo voy a buscar un Lexus. Un Mercedes Benz. Y yo vengo. Y yo vengo en un carrito de supermercado. Con toda la cámara adentro. Wow. Recuerdo. Recuerdo ese momento. Pero fue maravilloso. Bueno. Es muy bueno salir de abajo. Hacer el trabajo. Sin nada. Cuando tú haces el trabajo así. Que no tienes un equipo grande de producción. Realmente que te reparda. El éxito es más sabroso. Porque tú sabes que no solo lo estás haciendo. Con un equipo. Con una producción millonaria. Si no lo estás haciendo. A un. A un. Con los dedos. Lo estás haciendo por amor. Porque te gusta. Porque no hay ni siquiera un padre. Lo estás haciendo porque quiere hacerlo. Y el trabajo es el trabajo. Y el éxito es mucho mayor. Bien. Bueno. Eso. Se sudó. Pero estamos aquí. Vivo. Por la gracia de Dios. Yo espero que. De aquí para allá. Más dominicanos con éxito. Y más producciones. Tanto películas. Documentales. Para todos. Yo. Yo creo que. Esto fue un momento. Que el que nos está mirando. La persona que nos está observando. Aprendiendo de nuestra. Nobleza. De nuestra sencillez. De nuestra forma. Como hicimos un equipo. Una familia. Una familia única. Que siempre estamos juntos. Y eso es. Lo que. Es la temática. Y el objetivo. De Dominicano con éxito. Qué bueno. Qué bueno. Para mí es maravilloso. Y la oportunidad de conocer a Melisa. Salúdame. Santo Domingo. Y quédate en casa. Melisa. Con tu esposo. Y le suelto a todas las personas. Que están viendo acá. Que dicen en casa. No salgan. Para poder compartir. Este virus. Que nos está afectando ahora. Todo. Yo también. De segundo corazón. Tienen que quedarse en casa. Hagan caso a las autoridades. Si tienen que salir. Que sea por extrema necesidad. Siguiendo las medidas de seguridad. Usen su mascarilla. Sus manitas limpias. Que su hand sanitizer. Como se dice allá en Estados Unidos. Siempre lavarse las manos. Al llegar al hogar. Quitarse todas las ropas. Darse un buen baño. Y luego. Después saludar a la familia. Si nosotros nos cuidamos. Cuidamos a nuestra familia. No salgan. Si no es necesario. Porque la única manera. De combatir esta pandemia. Es quedándote en casa. Así es. Yo le digo a mi hija. Que voy para un restaurante. Y me cambio. Y ella se ríe después. Y dice. Papi. Pero tú si eres charlatán. En la cocina estaba. En un restaurante. En una piscina turco. Y cuando. Papi. ¿Dónde está papi? Estoy en el baño. Dándome un baño. En tu bañera. Igual que aquí. Mira. Este glamour. Tú sabes. Todos los días. Para bajar la basura. Bravo. Dios me lo bendiga a todos. Esto fue Dominicano con éxito. En vivo. Un momento agradable. Un momento con mi gente. Con mis presentadores. Quiero que sepan. Que la próxima entrega. Es pasado mañana. Con Laina. Y José Borda. Otro grande de la Florida. Y una. Una mujer. Con mucho talento. Una mujer. Polifacética. Laina Nectun. Tremenda también. Eso es pasado mañana. Por la misma hora. Por aquí. En Dominicano. Con éxito. Dios me lo bendiga. En el nombre del Señor. Que me lo proteja. Y sigamos rodando. Que vamos hacia adelante. Amén. Que Dios también. Que le proteja también. Gracias. Gracias. Un placer. Bye. Bye. Les vamos a dar el conocimiento de nuestra historia. Permitiéndolo llevar o entrar a cada rincón del mundo. Y no es tan solo nuestra historia. Sino también quienes la protagonizan. Solo un programa se encargará de llevar a sus hogares nuestra música, cultura, deporte, turismo y mucho más. Y no es tan solo el conocimiento. Sino también los protagonistas que le hicieron. Quienes fueron. Y como eran. Solamente un programa tiene el privilegio de hacer eso por ti. Y ese es Dominicanos con Éxito. Dominicanos con Éxito. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.